Hace días una persona en Instagram o Facebook, no lo recuerdo, me dijo que hay mucha información sobre cómo ayudar a los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, pero prácticamente no hay nada sobre cómo ayudar a los padres o cuidadores de estos, lo cual me abrió los ojos por completo. Pues ya sabemos que para que los hijos estén bien, sí o sí sus padres o tutores deben estar bien, pero si no hay nadie que los ayude, ¿cómo lo van a estar? Es por eso que hoy te compartiré 3 cosas que te ayudarán a ti para que así puedas estar en condición para ayudar a tus hijos si tienen esta condición. También quiero aprovechar para invitarte a que te unas a este canal. Como ves, ustedes me guían para saber qué temas abordar, además de que me encantaría acompañarte con información o incluso respondiendo personalmente tus dudas en los comentarios, pues en verdad deseo que cuentes conmigo y ten por seguro que si me toca leer alguna duda tuya, con gusto la responderé. A lo largo de este video explicaré las creencias negativas más comunes que no solo dañan y causan malestar a los padres, sino que además los lleva a cometer errores y los encierra en un círculo que vuelve más difícil su trabajo, lo que a su vez alimenta estas creencias. Una de ellas es pensar que debemos tratar a nuestros hijos con TDAH como alguien especial, como si el hecho de que tenga un diagnóstico significa que todo lo debemos hacer diferente, como si no fueran niños normales y por lo tanto debemos tratarlos con mucho cuidado, lo cual nos causa gran malestar pues todo esto es falso. Claro que tu hijo es especial, a su manera, como cualquier otro, pero tu hijo tiene las mismas necesidades básicas y educativas que cualquier otro niño, solo que debemos realizar adaptaciones para adecuarnos a sus dificultades particulares. Pero esto se debe hacer con prácticamente todos los niños, pues ninguno es igual. De hecho, aquí tendríamos ventaja nosotros, pues por el diagnóstico sabemos exactamente qué cosas modificar y cómo hacerlo. Ventaja e información con la que la mayoría de padres no cuenta. Lo único que pasa con estos niños con TDAH es que tardan más en desarrollar su capacidad de atención y de autocontrol, de la misma forma que hay quienes tardan más y se les dificulta desarrollar la lectoescritura, la comprensión de emociones, la coordinación o lo que sea. Así que no debemos creernos ni más afortunados ni menos afortunados que ningún otro, pues en el momento en el que veamos a estos niños como alguien normal, con dificultades particulares, como cualquier otra persona, nos quitaremos de encima los demonios de la preocupación, de la vergüenza, del coraje, del miedo y otros más que lo único que logran es añadir aún más dificultades a nuestros hijos y a su desarrollo. Y te voy a decir algo, la mayoría de complicaciones en este trastorno no las causa el TDAH como tal, sino los errores de quienes lo educamos, causados precisamente por estos demonios que a su vez son causados por no entender que lo único que debemos hacer es realizar adaptaciones. Por ejemplo, poner reglas, pero más cortas. Poner actividades, por supuesto, pero un poco más breves, pero que vayan aumentando para ejercitar su atención. Hay que jugar con ellos, por supuesto, pero que sean ejercicios de autocontrol, en fin. Pero de ahí en más, todo debemos hacerlo igual que con cualquier otro niño o niña. Para cerrar este punto te mencionaré que en la mayoría de casos donde alguien se me presenta con el TDAH al frente como la causa de todos los males, usualmente la solución ni siquiera está en este proceso de adaptación, sino en que los padres empiecen a hacer todas esas cosas, entre comillas, normales que se deben hacer con todos los chicos, pero que han ignorado por enfocarse solamente en el TDAH y en lo especial que supuestamente son estos niños. Otro mal que debemos erradicar para que como padres podamos ayudar a los hijos es el error de creer que todos los demás niños están bien, no tienen ningún defecto y solo los que tienen TDAH, nuestros hijos, salieron defectuosos. Pero la realidad es que absolutamente todos los seres humanos nacemos con retos muy particulares. Lamentablemente solemos ponernos una máscara de perfección. Cuando vas al salón de clase puedes ver esa familia perfecta, sin problemas y que todo le sale bien y te puede dar envidia de que tienen hijos perfectos, no como el tuyo, pero en realidad no sabes los cientos de problemas que esa familia puede tener, desde psicológicos, económicos, de salud, en fin. Lo importante es que no te compares y tengas en cuenta que todo niño viene con sus retos y no debemos envidiar a nadie. Por ejemplo, yo en lo personal preferiría que mi reto fuera tener al niño con TDAH más severo a que mi reto fuera que tuviese, por ejemplo, un niño con cáncer o algo similar. Pero aún así, a cada quien nos toca lo que nos tiene que tocar. Y esa es una gran lección que tenemos toda la vida para comprender. Imagina a dos profesores de matemáticas. Uno de ellos siempre tuvo facilidad para la materia, por lo que fue pan comido volverse maestro. Mientras que el otro siempre tuvo mucha dificultad para las matemáticas y le costó lágrimas de sangre poder adquirir todo ese conocimiento para después enseñarlo. ¿Cuál de estos dos crees que será mejor profesor? Hacer lo que nos resulta fácil tiene poco valor. No te vas a hacer más fuerte levantando el peso que no te causa ninguna dificultad. En el ejemplo que acabo de mencionar, el segundo maestro desarrolló persistencia, empeño, tolerancia a la frustración y más virtudes que marcan la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son tanto. ¿Por qué te pregunto todo esto? Pues porque muchos padres tienen miedo de que el TDAH va a causar que sus hijos tengan una mala vida. Pero ya dejamos claro que esta condición es una dificultad. Por lo tanto, no solo se puede superar, sino que al hacerlo te vuelves más capaz que quien no la tiene. Aquí hay un error de entendimiento en muchos padres y es el creer que debemos dar una vida fácil a los hijos. Error, gran error. La facilidad y la comodidad nos hacen débiles. Son buenas, claro que sí, pero cuando se obtienen como recompensa por el esfuerzo, no solo porque sí. Si tú guías a tu hijo con TDAH para que desarrolle todas esas capacidades que por naturaleza y por su condición le cuesta desarrollar, al final va a tener una gran ventaja. Así que nada de tener lástima por estos niños. De hecho, a mí me preocupan más los niños que aparentemente son perfectos, pues es difícil ayudarlos a procesar las dificultades que sí o sí tienen y a veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Hace pocos días, una persona me dejó un comentario sobre su hijo adulto, a quien siempre se le facilitó el estudio y era el orgullo porque estaba estudiando una ingeniería, hasta que se dieron cuenta que llevaba años que no estudiaba y solamente se estaba haciendo tonta a su familia. Así que hay que agradecer que podemos identificar las carencias de nuestros hijos, no solo porque así nos evitamos malas sorpresas, sino además porque podemos atenderlas y convertir esos obstáculos en escalones. La razón por la que muchas personas buscan y buscan información para ayudar a sus hijos o hasta los llevan a terapia pero no ven mejoras, es porque en muchos lugares solo se da información pero sin sabiduría de fondo. De hecho, todo lo que te he dicho hasta ahora busca brindar ese entendimiento o sabiduría que te llevará a hacer las cosas eliminando los vicios ocultos que evitan que logremos avances. Solo por recordarte algunos, el dejarte de guiar por las apariencias de la vida perfecta que muchos pintan, el entender que las dificultades son bendiciones envueltas en una fea envoltura que solo se abre por medio del esfuerzo, en fin. Yo entiendo que ni los psicólogos, ni pedagogos, ni ningún profesional como tal estudiamos para ser sabios, pues esto no se enseña en la universidad. Y está bien, pues la sabiduría no se aprende igual que el conocimiento, por lo tanto no se puede enseñar de la misma forma, sino que se desarrolla y para ello se necesita tener una apertura y una necesidad. Que honestamente la mayoría no tenemos a edades muy tempranas, que es cuando empezamos a estudiar. Así que no critico las miles de fuentes donde puedes adquirir información muy valiosa, pero sin un sustento de sabiduría, pues es buena y muy útil. Lo que digo es que no te servirá si no desarrollas un entendimiento profundo de tus hijos, de ti y del mundo. Y para ello hay lugares donde sí quedamos guías para que lo hagas, o por lo menos para que lo haga quien tenga la voluntad de hacerlo. Y por supuesto que trato que mi canal sea uno de ellos. Aquí dejamos el que probablemente será el último video del año. Uno de mis propósitos para el siguiente es estar más cerca de ustedes y creo que lo lograremos, pero también me gustaría que ustedes se acerquen más a mí, pues estoy aquí para apoyarlos y acompañarlos. Así que dejen sus comentarios, compartan el video y revisen o vuelvan a estudiar videos pasados, pues si nos esforzamos juntos, yo escuchándolos más, así como publicando más y ustedes participando, compartiendo sus dudas y estudiando, estoy seguro que veremos cambios maravillosos. De hecho, yo sé que ya hay muchos de ustedes que están en este punto y han visto estos grandes cambios. Mil gracias y felicitaciones, pero quiero que sean más quienes estén así de bien. Pero bueno, aquí me despido, les mando un fuerte abrazo y espero me sigan acompañando para seguir trabajando juntos de la mano.